muy buenas amigos culés qué tal estamos esto da más vueltas que una noria se acaba de confirmar lo que yo ya dije en este canal que álvaro morata no va a fichar por el barcelona el barça ya ha fichado a dama trauré y va a ir a por otro delantero y sobre todo va a ahorrar el dinerito para ir a por jala lo cual me parece una gran noticia pero ojo hay otro bombazo hay un tapado del barcelona para este mes de enero lo que resta de enero que es nada más y nada menos que el lateral internacional belga que juega en el borussia Dortmund thomas menier que puede venir al barcelona tiene todas las papeletas de fichar por el barcelona cedido hasta hasta final de temporada me parece un gran lateral y uso un fichajazo para el barcelona sobre todo para seguir luchando por esta liga y también para para intentar ganar la europa league esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo